Dice una conocida frase que si no conoces tu historia, estás condenado a repetirlo. ¿Qué tanto peso, entre comillas, qué tanta fuerza tienen las situaciones que vivieron nuestros papás, abuelos, ancestros, en nuestra situación actual? ¿Por qué tendemos los seres humanos a repetir los mismos patrones y las mismas historias? Porque a veces eso lo convertimos como en una excusa. Si es que yo tengo esto porque mi abuela lo tuvo, porque mi bisabuelo lo tuvo, porque todo lo han tenido. ¿Cómo romper esos patrones y cómo entender que somos seres únicos que podemos hacer o convertir la historia que siempre han llevado o han pesado en nuestros ancestros? Podemos cambiarla de un momento a otro y empezar de ahí. Y nuestra descendencia a vivir otras situaciones. Hoy está con nosotros esta hermosura que tanto quiero, Gloria Rollave, que tanto nos enseña y que explica. A mí me parece tan lindo como lo explicas de una manera tan didáctica, con ejemplos, tan fácil. Porque a veces esos temas tú sabes que no son muy fáciles de comprender para todo el mundo. Así que bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Yo aquí feliz de compartir con ustedes y cosas que yo ya he verificado. Del tema de las alianzas y las lealtades. Entonces, resulta que cuando nosotros nacemos, nosotros no solamente vamos a recibir una herencia, si es que hay herencia, ¿cierto? Tres fincas, cuatro vacas, una empresa. No. Unos ojos, una forma del cuerpo. También recibimos una herencia transgeneracional. Entonces, nace un niño y automáticamente se le entrega una herencia de los patrones que aún nadie ha podido resolver en la familia. Entonces, resulta que como yo tengo una necesidad de pertenecer, hay una necesidad inconsciente de pertenecer y Karyun dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, lo consciente dominará tu vida y lo llamarás destino. Esto fue lo que me tocó en esta familia nací. Y me hace acordar cuando repetía de lo de los patrones familiares, un programa que había aquí en la televisión colombiana. Los peres somos así, los arrollados somos así, los restrepos somos así. Entonces, yo tengo una necesidad inconsciente como mamífero, porque somos mamíferos, por eso es que los mamíferos andan en manada de pertenecer. Y si yo pertenezco a un sistema y yo no me parezco a los del sistema, o sea, tú no has visto un león con plumas, ¿cierto? O sea, sería súper raro. Todos los de la misma manada andan juntos. Entonces, yo pertenezco a una familia que tiene determinados comportamientos. De hecho, nos damos cuenta que hasta se heredan broncas, se heredan peleas, como la eterna pelea de los Capuleto y los Montesco. Entonces, heredamos hasta peleas que no son de nosotros. Hay familias que se han matado de generación en generación porque el bisabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el no sé quién, tuvieron una bronca. Y es que el que por allá, que ni que ya no acordamos cómo se llama, alguien de aquella familia le hizo daño y lo heredamos como una lealtad inconsciente. Y es que es un amor ciego. Por amor ciego repetimos enfermedades. Por amor ciego repetimos quiebras financieras. Por amor ciego tenemos todas relaciones del mismo tipo. Entonces, en una familia, todos divorciados, todas solteras, hasta las enfermedades. Porque es que si mi mamá murió de cáncer, mi abuela murió de cáncer, mi tía tuvo cáncer, si yo no tengo un cáncer, entonces yo no soy de esta familia. Antes de que nos expliques esto del amor ciego y quiero ir con las enfermedades, entonces la gente, como decíamos al principio, toma esto como una excusa. Claro, es que lo tuve la abuela, el bisabuelo y así para atrás, entonces ¿cómo lo voy a tener? Si a ti te diagnostican, toco madera, diabetes, no significa que es porque tu abuela o tu mamá lo tenga. Es que significa que tienes que cambiar los hábitos para cambiar esa predisposición. Porque genéticamente, tal vez, en un bajo porcentaje puedes cambiar tus patrones alimenticios, tus hábitos de vida y puedes entonces romper ese patrón. Así funciona. Muy bien, hay un tema muy maravilloso que ya es científico, que es la epigenética. La epigenética nos dice que nosotros solamente heredamos máximo el 5% de lo que viene en el ADN. Lo demás lo podemos cambiar nosotros. O sea, el color de estos ojos, bueno, me pongo unos lentes de contacto, no cambio el color de los ojos, me opero la nariz, no quiere decir que cambie la genética, posiblemente mis hijos o mis nietos tendrán la nariz que yo tenía antes de operármela. Hay cosas que no podemos cambiar, sin embargo, lo que es realmente valioso e importante, lo podemos cambiar nosotros mismos. Que es todas esas cosas aprendidas que se adhieren al ADN, que comienzan, parece que fuera a ser parte del ADN y que se recibe como la psicogeneología, la psique familiar de un comportamiento, de una enfermedad. Y lo que dijiste ahora, yo realmente no heredo las enfermedades, yo heredo los patrones de pensamiento y los hábitos y las costumbres que me van a llevar a desarrollar determinada enfermedad. Entonces, de hecho, cuando tú vas al médico, a ti te dicen antecedentes familiares, y yo casi que digo, más bien pregúntele, creencias familiares que los llevan a usted a repetir esta enfermedad, ¿cuáles son las creencias? Entonces, hay algo muy fuerte, por ejemplo, cuando a nosotros nos cuesta expresar el amor, recibir el amor, entregar el amor, es muy dado que podamos desarrollar diabetes. Entonces, si tú tienes una mamá que le cuesta expresar el amor, que no siente la dulzura de la vida, no siento la dulzura, entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar dulzura en su cuerpo. El cerebro interpreta como que necesitamos dulce, es la dulzura, no es una cucharada de arequipe, ni un pastel, es la dulzura de la vida, entonces, se me va a descuadrar el azúcar, generando una producción excesiva, de lo que realmente no necesito, y eso pasa con todo, porque recordemos que la mente no reconoce entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, tampoco distingue entre el pasado, el presente y el futuro, para la mente todo es presente y todo es real, y lo otro, para la mente el otro no existe, todo soy yo, entonces, cuando yo sufro porque a ti te pasa algo, mi mente y mi cuerpo asimilan que yo estoy sufriendo por algo que me está pasando es a mí, de hecho, hay un caso muy especial de una señora que yo conocí, que desarrolla un cáncer de hígado, el cáncer de hígado está muy relacionado con el tema de los recursos, de la provisión, porque el hígado es el que guarda las provisiones, entonces, cuando yo digo, no voy a tener, nos vamos a morir de hambre, el cerebro le dice al hígado, hígado, crezca, para que podamos guardar, entonces, el hígado desarrolla un tumor, entonces, va al médico y le dice al médico, tiene algún problema de recursos, porque ya recurre a la medicina alternativa, y ella dice, recursos, no, yo tengo dinero, muchísimo dinero, y el médico empieza a indagar, a preguntarle, hasta que ella le suelta esas perlas que le sueltan a uno de los pacientes, mi hija, realmente el único sufrimiento que yo tengo, es que mi hija se casó con un muerto de hambre, o sea, mi hija, al lado de ese hombre, se vas a morir de hambre, y el médico le dice, recuerde que la mente no distingue al otro, usted está diciendo, es que usted es la que se va a morir de hambre, y por eso desarrolla este cáncer, entonces, vivir conscientes es que, uno, saber que yo no tengo que repetir, repetir lo de mi familia para sentir que pertenezco a ello, y eso implica, Diana, una cosa muy fuerte, y es, que ahí es donde hablamos de la oveja negra, que la oveja negra no es el vicioso, el degenerado, no, la oveja negra es la que rompe con todos los patrones familiares, y decide hacer su propia vida diferente, si mi familia ha sido muy pobre, yo puedo ser próspero, si hay enfermedades, yo me libero de ellas, y te voy a hablar de un caso muy cercano, de mí, yo soy el doble simbólico de mi mamá por fecha de concepción, mi mamá es del 13 de mayo, yo soy del 12 de febrero, hay exactamente nueve meses y un día, sea que soy el doble por fecha de concepción, si es de la fecha, diez días para atrás, diez días para adelante, me da la fecha de mi nacimiento, si yo hubiera nacido el 23 de febrero, o el 3 de febrero, era el doble simbólico de mi mamá, yo nací el 12, solo con un día, mi mamá le diagnostican una fibromialgia severa, a mí me diagnostican una fibromialgia severa, y me voy un poquito más, la mamá de mi mamá era el 17 de febrero, yo soy del 12, yo soy el doble simbólico de mi abuela por fecha de nacimiento, entonces yo que vine a hacer, venga yo les voy a ayudar a ustedes, y por lealtad y profundo amor hacia mi mamá, el amor ciego de la niña que quiere que la mamá sea feliz, mamá, si tú tienes un dolor, una enfermedad, yo lo tomo y yo lo repito con amor ciego, para yo sentir que soy tu hija y yo te ayudo, entonces también pasa mucho cuando hay separaciones, diferentes formas de comportamiento en las relaciones, si mi mamá nunca pudo ser feliz, escuchen esto que es muy delicado, estas que llamamos que somos las que somos muy buenas hijas, y yo lo digo porque yo lo viví y he venido trabajando con esto, entonces yo no le doy lugar a mi pareja, porque para mí es primero mi mamá, entonces no hay lugar para que yo sea una esposa, para que yo sea mujer, para que yo sea feliz, porque mi mamá nunca pudo ser feliz en su relación de pareja con mi papá, entonces yo me saboteo mi relación, puede llegar a mi vida un hombre maravilloso, está el mismo San José en persona, y yo voy a sabotear esa relación, porque yo no voy a ser del leal con mi mamá, yo no puedo ser feliz mientras tú has sido infeliz, y eso es la, digamos que es el comportamiento del niño en no madurar, eso es no madurar. O sea que esto del amor ciego es como la lealtad familiar, si todos en esa familia son pobres, entonces para ti conseguir dinero puede ser como una ofensa para tu familia. Y lo primero que va a pasar es que la familia me va a empezar a mirar raro, si nos leímos el libro de Juan Salvador Gaviota, y si hemos escuchado la canción de Juan Salvador Gaviota, usted cómo va a volar, esto es imposible, mire que aquí nadie vuela, aquí nadie ha tenido dinero, aquí todos somos enfermitos, o aquí todos somos malgeniados, o aquí a todos nos va mal, es raro. Así que, perdón Gloria, pero aquí no puedo dejar esta pregunta sin hacer, así conscientemente tú quieras conseguir dinero, que es el ejemplo que estamos poniendo, tu subconsciente por tu amor ciego y tu lealtad, no va a dejar para que no te sientas culpable y no te sientas mal. Exactamente, por eso hay un código que es un código que está en nuestro subconsciente, o sea, no basta hacer cursos de abundancia, repetir todos los días, soy rico, me va a ir bien, tengo dinero, atraigo la abundancia, poner unas monedas de oro en el perfil, no. De acuerdo. Hay que hacer un trabajo consciente de amor, para liberar a quién, a los que están y a los que vienen, porque si no todos están condenados, de hecho hay algo que es muy fuerte que dice por ahí, para poder evolucionar y para poder salir de todo lo que tenemos que no hemos resuelto, hay que matar la familia, no es decir y matar la familia, es en la mente, es decir yo los amo, papá, mamá, yo te amo, yo te dejo con tu historia y yo me doy permiso de construir la mía. Yo hice un curso en Barcelona con Alejandro Jodorowsky, las frases que Alejandro dijo que se me grabó muchísimo fue no hay nada más maravilloso en la vida que comenzar a ser nosotros mismos, no nos damos cuenta que no somos nosotros mismos, somos una repetición de hechos, de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, de mis tíos, de un montón de situaciones y circunstancias que por lealtad, es como si yo llevara en la sangre la necesidad de decir yo pertenezco y como yo pertenezco yo me tengo que parecer a ustedes, yo tengo que vivir lo mismo y si no, no soy de la familia. Ahí es donde yo decía ahora, la oveja negra no es el que se dedica a los vicios, a la mala vida, la oveja negra es la que rompe con todo el sistema y dice renuncio a repetir la historia de todos. Y entonces, ¿cómo haces para romper y para renunciar con respeto y sin herir a tu familia y sin que tú sientas que estás ofendiendo a tu familia o a tu clan por algún motivo? Muy bien, les voy a hablar de lo que yo he verificado. A mí me diagnosticaron una fibromialgia severa hace aproximadamente unos 20 años, después de haber vivido un tumor cerebral, me doy cuenta que a los 37 años mi papá sufre un accidente muy grave en el cual mi papá está a punto de morir, pierde la pierna derecha con 37 años y yo a los 37 años desarrollo un tumor craneocervical y estoy al borde de la muerte. Alianza con mi papá, que es del 3 de mayo, también soy el doble simbólico de mi papá por fecha de concepción, soy el doble de los dos, entonces amor ciego total, yo vine a resolverlo de la familia. Yo desarrollo ese tumor a la misma edad que mi papá está al borde de la muerte, yo también, después pasa el tema del tumor, desarrollo la fibromialgia severa como mi mamá que tiene un diagnóstico de fibromialgia y cuando yo empiezo a darme para eso la información, para aplicarla y yo digo los amo, es el momento más hermoso y maravilloso que tengo con mis papás, ahora que a cada uno les entregué lo que a ellos les corresponde, ¿por qué? Porque se me quitó el enojo, entonces mucha gente dice ¿por qué tengo tanta rabia con mi mamá? ¿por qué tengo tanta rabia con mi papá? Pero los amo, porque sientes que estás cargando algo que no te corresponde y esto lo hice con constelaciones familiares, ¿qué hice? Entregarle a cada uno lo que le toca, mamá, papá, aquí la psicomagia es muy importante. Con amor y respeto. Con amor, yo te devuelvo todo lo que me diste, todo lo que recibí de ti, que no me pertenece, eso a ti no te daña y a mí me libera. Y te entrego la enfermedad, el accidente, la pobreza, el mal genio, todo lo que tú tienes y yo me quedo con lo bueno que me enseñaste, la honestidad, la honradez, las cosas buenas, lo que para mí son virtudes. Te devuelvo y esto a mí me permite colocarte en el lugar de mamá y en el lugar de papá, porque tú eres el mayor, tú eres el que da y yo soy la que recibo. Y yo hoy te devuelvo todo lo que a mí no me pertenece para poder ser yo misma. Eso se llama ser yo mismo, entrar en un estado del yo soy. Eso es un estado del yo soy, Diana, y a todos los que nos están escuchando. Observa tu historia familiar, queda repetido. ¿Por qué estás tan enojado con tu mamá? ¿Por qué estás tan enojado con tu papá? ¿Por qué te levantas cada día y le quieres patear el traseador de todo el universo? No te hallas en la vida porque sientes que te hicieron algo súper injusto, te cargaron con algo que no era tuyo. Wow. Glorís, hemos escuchado y sabemos que esta información es verificada y real, que cuando no tienes un buen vínculo, no relación, vínculo con tu papá o tu mamá y no has aprendido a honrarlos, pues vas a tener dificultades en diferentes áreas de tu vida. Pero mi pregunta va a lo siguiente, hay relaciones muy complicadas, porque hay mamás con un aprendizaje complicado, hay padres también que han hecho cosas, no sé, en ese momento no nos corresponde juzgar o decir que si son buenas o malas, pero de verdad que han sido cosas complicadas con sus hijos y sus hijos no quieren saber de ellos. ¿Cómo hacen para sanar esos vínculos y aprender a agradecer solamente porque fue su papá o fue su mamá? Así no tengan ninguna relación con ellos y nos explicas esta diferencia de vínculo-relación. Diana, me encanta esa pregunta porque sé que muchas personas se hacen todo el tiempo ese cuestionamiento, se requiere tanto amor, por eso yo siempre invito a la gente a vivir desde el corazón, porque si yo sé que desde el plan de mi alma yo elegí a venir aquí y si la vida es como una escuela, yo elegí los primeros entrenadores, no maestros, el maestro es el maestro Jesús y Judas, los demás son entrenadores necesarios para lo que yo vine a aprender. Entonces elegí nacer en una familia con unos papás que si yo entiendo que me están enseñando algo y en una edad en la que yo no me puedo defender, porque todo esto pasa en los primeros siete años de vida y otro ratico mientras podemos salir, si podemos, empezar a comprender desde el amor, por eso es que es tan importante limpiar con el Hoponopono, que yo ya digo te amo, gracias, te amo, gracias, divinidad que estás en mí, borra las memorias que me llevan a sentir esto, porque necesitamos ayuda divina. Si tú le metes todo el tema del proceso humano, ¿cómo voy a perdonar eso tan horrible? ¿Cómo voy a perdonar eso tan espantoso? Mi mamá me abandonó, mi papá me dijo... Sin embargo, si yo soy capaz de voltear a mirar con amor hacia allá, no es no mirar, es mirar con amor y decir eso ya hace parte del pasado y si yo lo cargo, en el presente tampoco me voy a liberar y yo soy el que me estoy haciendo daño. Es saber que de verdad, eso lo repetimos mucho y se volvió casi que una frase de cajón, cada quien hace lo mejor que puede, de acuerdo a su nivel de conciencia, sí, cada quien hace lo mejor que puede, usted haga lo mejor que usted puede, amarse usted y por amor a usted, como dice Gabriel García Márquez, a veces necesitamos en un mundo de tanto caos aprender a amar en defensa propia, amar en defensa propia y es mirar hacia allá. Tenían mucha ignorancia, no tenían recursos, no tenían herramientas. ¿Yo qué hago cargando este odio? ¿Yo qué hago cargando este resentimiento? ¿Perdí la venida de esta escuela? Porque justo lo que estaba aprendiendo me llené de odio y como tengo odio, ¿qué va a pasar? Se me repiten las historias, vuelven, pasa lo mismo. Entonces, ¿qué consigo? Una pareja maltratadora, mis recursos no avanzan, tengo enfermedades, entonces yo siempre digo, venga, usted ya está en la fiesta, ya llegamos a la fiesta, aprenda a bailar y bailar es perdonar, soltar, ser feliz, disfrutar este universo y deje de repetirse. ¿Y cómo hago para perdonar? Necesitamos mucho amor porque no hay nada que perdonar y hay todo que comprender. Si quieres ser feliz es tu decisión. No hay nada que perdonar, solo hay algo que comprender. Y aquí mucha gente trae a su cabeza situaciones completamente complicadas que le han sucedido a lo largo de su existencia y de verdad cuestiona mucho, pero todo tiene una razón de ser porque actuamos según nuestro nivel de conciencia, es que esto es una realidad o la frase que Tito nos enseñó. Cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene, es impresionante. Y mientras yo siga diciendo que lo que me pasó fue muy horrible, esto fue muy espantoso y cómo lo voy a perdonar, ¿qué estoy haciendo? Me estoy victimizando, que es lo que le gusta al ego, el papel de víctima. Y es que usted no se imagina, entonces cuando alguien llega a cita conmigo o está en un taller o algo y dice, Gloria, ¿usted cómo quiere que yo perdone? Yo lo miro con mucho amor y le digo, la verdad yo no quiero. Yo no quiero que perdones nada porque yo estoy haciendo mi trabajo. Yo realmente te estoy dando información para que no te busques un cáncer, para que no te busques una enfermedad, para que no desarrolles cosas en tu vida, para que la prosperidad aparezca y tú es lo único que la puede hacer aparecer. Yo no quiero nada, de verdad, yo no pretendo nada. De hecho, cuando atiendo a alguien yo no tengo expectativa de nada, ni de que te sanees ni de nada, porque es que ese es tu proceso. De hecho, siempre he dicho, yo no soy sanadora. El que diga que es un sanador está diciendo mentiras, porque a usted nadie lo sana. A usted le dan herramientas e información para que usted trabaje. Entonces, ustedes pueden decir, ah, sí, pues claro, es que está ya sentada con Diana, la están entrevistando, se ve que se bañó hoy, la vida es perfecta. Sí, precisamente, porque me ha tocado entrenar mucho, porque yo digo que mi vida no ha sido dura, sino muy divertida, porque me ha tocado entrenar mucho, porque me ha tocado realmente afrontar muchas situaciones desde niña. Es que les digo que se puede, y se pueden muchas cosas, más de lo que uno conscientemente puede llegar a creer que pudo haber soltado. Y cada día la vida llega y dice, bueno, vamos a ver si esta se ha aprendido algo, y pin, le tiran algo. Y uno dice, wow, lo logré, o sea, esto no pasó nada, no pasó nada. ¿Por qué? Porque nos centramos en esa frecuencia de amor, y empezamos a hacer, que hablamos tanto, la ley de correspondencia. Cuando nosotros ya hemos chuliado una clasecita, ya no la necesitamos más. ¿Para usted para qué le van a enseñar algo que ya aprendió? Si yo todos los días vengo y le digo, Diana, y usted dice, ahí viene la profesora Gloria, las vocales, y usted empieza, ah, ah, Ana, Diana, no, lo siento, no la sabe. Mañana vuelvo otra vez, las vocales, y cada vez te va a tocar un entrenador más duro, hasta que un día tú digas, A, E, I, O, U, ya no te la van a volver a preguntar. O sea, lo mejor es hacer la tarea, y no culpar a nadie, asumir la vida, y dejar de decir, es que es muy dura, es que es muy horrible, es que es muy espantoso. Aprender a hablar, necesitamos aprender a hablar, para poder vivir. Y cada que te veo, te veo más consciente, que has vivido tantos aprendizajes, con tanto amor, que ahora tu misión es enseñarle a otros, evitar tanto sufrimiento, porque, como decimos siempre, esta frase de Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Muchas gracias, Gloris, a moverte. Y definitivamente, no nos crean nada de lo que decimos aquí, verifiquen en sus vidas, porque esto solo es cierto, cuando usted ya lo hizo. Así es, tan bella. Besitos para ti. Besos para todos, y recuerden que ser feliz es una decisión. Muchas gracias por abrir su mente y su corazón. Chao.